Subo y Uriarte, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a saludarte primero con el tapiz que estamos y segundo ya más afectuoso. ¿Qué tal? Toma asiento, por favor. Bienvenido a pie de tatami. Pues muchas gracias por la invitación. Queremos que estés a gusto, no te pongas nervioso, que no es una encerrona. Lo intentaré, lo intentaré. Esto es mucho más difícil que un combate realmente. Y la verdad que os llevo mucho tiempo siguiendo. Las entrevistas me han encantado y un placer que me hayáis invitado. Bueno, pues por nuestra parte, tanto de mis compañeros de a pie de tatami y mía, darte las gracias porque al final alguien como tú, con lo ocupado que estás, con la vida que llevas, que somos conscientes de que te vengas aquí a nuestro pequeño plató y que estés con nosotros y nos des estos minutos, pues te lo agradecemos mucho, como a todos nuestros invitados, te digo gracias por la confianza. Por era contento, pero miedo me da. No, no. A ver si elijo el sobre bueno. No te preocupes, no te preocupes que hoy tienes un... Yo creo que va a ser... Yo creo que esta entrevista te va a dejar en buen lugar, creo, creo. Vamos a ver si no lo estropeas. A ver. Así que vamos a ver. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, que te vemos en muchos tinglados. Cuéntame un poquito, ¿qué tal te encuentras? ¿En qué momento de tu vida estás? Pues el momento a tope, que al final es muy complicado. En el mundo en el que vivimos, al final en Valencia, pues cada vez estamos creciendo un poquito más. Tenemos un poquito de más trabajo. Soy incapaz de decir que no. Me llamas para la entrevista y te digo que sí. O sea, que soy incapaz de decir que no. O sea, cada vez más trabajo y la verdad que a tope. Pero eso es lo bueno, ¿no? A nuestra edad creo que es lo que toca y es bueno estar a tope. Bueno, Sugoi, quien no te conozca en el mundo del judo es muy raro. Debe ser que no ha visto judo en los últimos 20 años, ¿no? Pero si me permites, voy a hacer un pequeño resumen de quién es Sugoi Uriarte a nivel deportivo. Y luego también voy a contar una parte tuya a nivel laboral que creo que es, que, bueno, no sé si se equipara a todo lo que has ganado en el tatami, pero va a estar muy cerca o por encima. Sugoi Uriarte Marcos, 39 años. Currículum deportivo, resumiendo un poco, campeón de España, campeón de Europa absoluto, subcampeón del mundo absoluto, campeón de los Juegos del Mediterráneo, dos Juegos Olímpicos, en uno de ellos Diploma Olímpico, quinto clasificado, subcampeón de una universiada, campeón de Europa por equipos, con TSV Avesberg, más de 20 medallas en la IJF Tour, por decirlo de alguna manera, que ahora son todo Grand Prix, Grand Slam, anteriormente se podían denominar de otra manera. Y si todo esto ya prácticamente se le amontona a uno esta información, cuando nos vamos al mundo laboral, que es una de las partes que a mí me ha sorprendido mucho, creo que todavía aquí eres más medalla todavía que en todo lo que es deportivo. Bueno, ingeniero técnico, ingeniería técnica industrial en electrónica, ingeniería industrial en organización industrial, máster de ingeniería avanzada, máster en gestión deportiva, doctor en diseño y fabricación de gestión de proyectos industriales. ¿Has pensado en hacerte un curso CEA de guitarra y pintura? Porque creo que es el único titulillo que te puede faltar. Madre mía, su hoyo, o sea, ¿todo esto te ha dado tiempo a hacerlo en tu carrera deportiva? La verdad que en mi carrera deportiva, ahora tú lo dices y me impresiona, al final en los estudios o en las medallas. Yo mientras seguía, al día siguiente pensaba que tenía que ser el mejor en lo que hacía. Yo fui a Valencia, hice una carrera técnica primero, como has dicho, ingeniería técnica industrial, porque tenía miedo de que no sabía si era capaz de sacarme una ingeniería superior. Por lo tanto, dije, bueno, voy a empezar la técnica y si veo que va bien, pues ya seguiré, ¿no? Y la verdad que en los estudios, pues me fue de maravilla. Yo fui sin tener unas notas espectaculares de selectividad, pero la verdad que en ingeniería tuve la suerte de rodearme con un grupo espectacular en mi clase, que me ayudaron un montón. El día que estaba de competición, pues ese día me cogían los apuntes, me lo enviaban e intentaba no tener excusas. En la universidad ser universitario y en el tatami ser yudoka. No tener una excusa en el tatami de no soy campeón de España porque soy universitario o de en la universidad, si suspendía un examen, nunca me excusaba que era deportista de élite. Por lo tanto, he intentado hacer lo que he hecho lo mejor posible. Nos estás diciendo que no eres un superdotado, pero sí un trabajador y que cuando alguien nos dice a los entrenadores o a los chavales no es que tengo que estudiar, tú eres un ejemplo de que sí se puede sin ser un superdotado, ¿no? Exacto. No soy un superdotado. La gente, algunos, se piensa que sí, pero no, no soy un superdotado. Yo creo que mi virtud es trabajar un poquito más que el resto. En el entrenamiento de judo también ha pasado. Nunca he sido un gran superdotado a nivel de judo, pero sí que siempre he intentado entrenar un poquito más que el resto. Mi preparador físico, por ejemplo, siempre cuando hablábamos del doping, de tal, de no sé qué, decía, tu doping natural es que eres capaz de entrenar un poquito más que el de al lado. Entonces, al cabo de los años, ese es un gran doping que podemos tener. No dejamos de lado tampoco la formación como judoka. Eres Quinto Dan, entrenador maestro nacional, instructor de la IJF. Eres el presidente y uno de los entrenadores principales del VCJ, que hablaremos un poquito más adelante de él, y también miembro de la EJU, que también hablaremos un poquito más adelante. Pero quería no saltarme esa parte, que también son títulos necesarios para desarrollar ahora lo que tienes. Suboy, me llama la atención. Aquí hay preguntas que me han llegado de tu círculo, fuera de tu círculo, pero esta es una mía, ¿no? Me llama la atención como alguien con tu currículum laboral decide ser y quedarse en el mundo del judo, económicamente hablando. ¿Es por amor a este deporte, verdaderamente? Porque entiendo que tú podías estar a lo mejor en una gran empresa, con un sueldo bastante potente, con la edad que tienes ya habrías tenido una experiencia, y podrías estar económicamente seguro, no sé lo que ganas en judo, pero seguro que mejor, o viviendo que ahora. Nunca se sabe, nunca se sabe. Es verdad que cuando yo termino la carrera técnica, todos los que terminamos en tres años la carrera técnica, nos hacen una oferta, que la empresa Ford, que está en Valencia, que nos querían contratar. Mis amigos aceptaron, y yo pues no acepté. Entonces al jefe de Ford le hacía mucha gracia, entonces me daba un papelito, ellos habían firmado una cantidad, y entonces me daban un papelito de, oye, ¿cuánto es lo que quieres ganar? No es que me hubiesen dado lo que yo quería, ¿no? Pero yo al final no me lo planteaba. Yo les miraba y les decía, oye, yo he venido, me habéis llamado para una entrevista, he venido por respeto, porque igual dentro de ocho años me vais a querer, pero yo ahora quiero ser campeón olímpico, y si quiero ser campeón olímpico no puedo ponerme a trabajar. Entonces ellos me decían, ¿pero tú qué eres? Y yo en ese momento era tercero de España. Yo tenía ese sueño, ese sueño olímpico, y sabía que si con 22 años me ponía a trabajar, mi sueño del judo, de intentar ser campeón olímpico, se me iba a ir. Por lo tanto yo lo rechacé pensando, yo pensando adentro de, no, no os preocupéis, dentro de sois años voy a venir, o entre ocho años voy a venir yo a Ford y me vais a contratar porque voy a ser capitán general y me vais a querer. Pero es verdad que como ingeniero se te pasa el arroz también, que sigues, sigues compitiendo. Cuando termino Río de Janeiro tengo 32 años. 32 años vete ahora a Ford a buscar trabajo como ingeniero, y ahora es mayor, ¿entiendes? No es fácil esa inserción laboral. Y de repente pues llego a los Juegos Olímpicos y saludo al lado de los senseis. Y ya me quedo así, ostras, que me estoy liando, me estoy liando, pero nunca me lo había planteado el hecho de quedarme como entrenador. Lo que pasa es que empiezas y ya pues nunca acabas. ¿Esa decisión te hace feliz el haber elegido quedarte en el judo? Me hace feliz porque amo este deporte y doy todos los días de mi vida el 100% para ser mejor judoka, mejor entrenador o para que mis deportistas sean lo mejor posible. Entonces yo ahí, lo que mis deportistas me habían ayudado a intentar ir a unos Juegos Olímpicos lo mejor posible en 2016, yo a mí mismo dije, mira, o pensé, os ayudo a este ciclo, que ya estáis ahí a medias, os ayudo y luego ya veré en lo que trabajo. Pero claro, ya no hay vuelta atrás. Subo y cuéntanos cómo Subo y Uriarte, de qué manera llega y triunfa. Cuéntanos un poco resumidamente tu vida, dónde empiezas y cómo llegas hasta que al final, bueno, pues llegas a Valencia, por decirlo, que ahí haremos una pequeña parada. Es complicado, yo soy de Vitoria, al final mi nombre y mi apellido me lo delatan, no Subo y Uriarte. Vengo de una familia muy humilde, somos cuatro hermanos, nos ha criado mi madre, prácticamente mi padre en el sentido, cuando éramos muy pequeños, unas historias, exacto, pero eso se entendió, hemos tenido una vida muy complicada. Y entonces pues yo al final siempre hemos vivido, o mi madre siempre nos ha cuidado, nos ha dado mucho amor, no teníamos dinero, pero en mi casa, en Vitoria, pues siempre hemos tenido mucho amor, no teníamos dinero, pero mi madre en ese sentido siempre nos ha cuidado y nos ha dado todo lo que podía darnos. Cuando yo tengo 16 años, pues yo no tenía mucho dinero, pero voy a Valencia porque era amigo de Laura Gómez. Laura Gómez nos invita a unos cuantos y yo veo una clase de Salvador Gómez, en Valencia. Según veo la clase con 16 años, yo me quedo así, miro a mi alrededor, que yo entrenaba en Vitoria, en un sitio pequeño, con Antonio Bello, que es un entrenador que lo que tengo que agradecer a Antonio Bello es que me ha criado, que al final tengo que agradecerle el amor por este deporte. Pero yo he estado en una escuela pequeñita en Vitoria, paso a un tatami lleno de campeones, me acuerdo de Toni Villena, que me cogió para hacer naecomis y claro, no habíamos empezado el randori y ya estaba mareado, que yo, ostras, ahora hay que pegarse, o cuando terminó la clase se pusieron ahí a subir cuerdas y yo no sabía ni lo que era una cuerda, yo no sabía subirla y tenía 16 años. Entonces en ese momento yo decido que si yo quiero ser un campeón yo me tengo que desplazar a Valencia. Entonces voy a mi casa, donde mi madre, le voy a mamá, que yo me voy a Valencia. Y entonces claro, me dio una colleja, mi madre, le daba igual que fuese un campeón, lo que ella buscaba es que tuviese una carrera. Entonces seguramente lo que yo he hecho a nivel de estudios ha sido un poco en honor a mi madre porque era lo que siempre me ha pedido. Ella a un campeonato me llamaba y me decía ¿te ha hecho daño? No, pues ya estoy contenta. Le daba igual realmente el resultado. Lo importante era que estudiara y que tuviese un gran futuro. Esa era su gran preocupación. Entonces, con 16 años me dijo que no, que bachillerato lo hacía en Vitoria y cuando cumplí 18 terminé bachillerato, empecé la universidad en Valencia, me pude desplazar a entrenar a Valencia y lo que tú ya sabes, con 18 años tampoco era el número uno nacional pero tenía muchas más ganas. Tú eras en el sentido el senior, sabías un poco en el sentido tú no has sido tonto, sabías de mis capacidades. Entonces cuando pillabas en ese sentido o entrenando eras duro conmigo en el sentido de porque yo recuerdo que un combate contigo que era increíble, claro, pero yo aprendía mucho y yo pues todos los mayores como tú con Oscar Peñas, con Tony Villena, pues yo intentaba, yo tenía 18, 19 años y yo no me escondía. Yo, oye Javi, te intentaba pedir que si hacíamos tres pues eso que me llevaba o con Montero o con Oscar Peñas o con Tony Villena yo tenía claro que si yo alguna vez quería ganaros tenía que hacer cuantas más veces con vosotros mejor. Entonces yo ahí en esa época no era el número uno de España, seguramente no era ni el número uno junior porque yo mi último año de España junior me lo gana Aaron Blanco que Aaron Blanco la verdad luego me ganó otra vez que es un competidor con el que tenía rivalidad rollo en mi edad y gracias a él pues me hizo como mucho mucho mejor judoka porque entendí un poco yo me acuerdo el semifinal de Campeonato España junior yo en teoría era el favorito y llegó Aaron Blanco quedamos dos y dos a uno pero yo ni me enteré estaba ahí en la zona se me metía la patita y yo ni me enteré y luego para el de España sub-23 empecé un poquito a trabajar la zona y luego le hacía yo la inversa que yo aprendí mucho a nivel táctico y yo sin ser el número uno de España fui a Valencia y poco a poco llegaba a Campeonato España senior igual hacía buenos combates con vosotros pero no era capaz tampoco de ganaros entonces poco a poco poco a poco quedé tercero el año clave un poco 2007 que diría que es un poco donde vosotros entre 2005-2007 estabais 2008 estabais muy bien yo donde igual os tenía que haber dado un poco de guerra que fue en el 2007 tuve una lesión en el primer combate con Manuel Amigo en el Campeonato España que se me salió la rodilla me retire tenía el segundo combate con Oscar Peñas pero no lo llegué a hacer entonces fue un poco luego ya muy rápido que pasé un poco de ser el número tres a oye la World Cup que no competisteis ni tú ni Oscar que quedé primero entonces oye y antes disparaste claro exacto fue París fuimos Hungría juntos y es cuando Túnez que quedé campeón en el Grand Prix pues fue un poco de golpe pero yo llevaba mucho tiempo preparando exacto preparando ese combate yo cuando tú quedas tercero en el Vía París yo estaba yo ahí con la cámara grabando porque ahí no había judo TV yo tenía que estudiar tenía que tener todo 66 grabado y yo hacía con Miclos oye este chaval qué tal pero yo tenía mecanizado o sabía exactamente lo que hacía Miclos en todos los combates entonces yo ya mucho tiempo preparando ese momento y en el 2008 cuando me dieron la oportunidad me salió bien pero ya mucho trabajo mucho trabajo hecho detrás eso te lo enseñó por decirlo de alguna manera Valencia y Salvador Gómez el ser tan analítico en todos los metódico la gente estratega siempre al final una de las palabras que se te pega siempre que es un tío muy listo un estratega y demás de hecho tus alumnos todos tácticamente son todos muy buenos eso te lo enseñó Salvador sí, sí yo al final soy un pequeño discípulo yo antes de Salva yo ya era estratega yo me acuerdo con 16 años que era amigo de su hija y me pasé toda la noche con él y yo llevé unas cintas tenías engañado ahí ya se estaba flambando algo no, no, todavía no a mí me gustaba pero todavía no todavía no te habían lanzado y rollo con las cámaras de vídeo con las cintas pequeñas que en la cinta igual grababas tres entonces empezamos un poco a analizar y yo me acuerdo que estaba Hugo Burgos que era un poco rollo el de mi edad el que en teoría era el número uno entonces yo me acuerdo y yo le enseñaba mi forma de estudiar los rivales a mí no me había enseñado nadie yo tenía a mi madre que me quería mucho y se pasaba ahí las cuatro horas grabando pero a mí nunca nadie me lo había enseñado entonces yo me ponía una libreta y yo ponía Hugo Burgos primera entrada se unaba por la derecha segunda entrada coach y por la derecha ¿entiendes? tercera se unaba izquierdas suelo muy malo cuando va perdiendo y quedan 10 segundos moro tegarí entonces yo iba haciendo mis análisis sin realmente saber entonces Salva le enseñé mi libreta y claro Salva se quedó flipado que un niño de 16 años hiciera ese tipo ese tipo de estudios ya con con sus rivales pero claro yo pensaba que lo tenía que hacer entonces Salva esa noche me explicó como lo hacía él oye alto bajito agarre que tipo de agarre diestro zurdo clásico arriba entonces ya poco a poco me fue metiendo cosas pero claro me gustaría que muchas veces cuando me dicen oye da un stage a nivel estratégico a nivel algo tal digo oye llamar a Salva que se sigue controlando o va del lumbra se controla algo Sugoi dame unas respuestas un poco flash porque sé que las tenemos todos si yo te digo si yo te digo tu mejor medalla o tu mejor campeonato subcampeón mundial si te digo tu peor recuerdo tu peor campeonato cuando pierdo la medalla bronce en la olimpiada como te definirías como competidor frío y estratega y como judoka creo que es diferente si pero realmente como judoka también soy frío y estratega pero diría que nunca doy un paso en falso y como entrenador como te definirías te diría que soy duro soy duro porque considero que todos los deportistas míos tienen que dar ese más para ser campeón ¿quién sería tu peor rival analizándolo ahora en el tiempo el más difícil o el que no que no querías sé que eres un judoka valiente? lo sabes a nivel nacional Aaron Blanco fue un rival que me dio mucho y diría que es el rival que he tenido y a nivel internacional también los conoces muy bien yo no quería ni a Moguskov ni a Chagán Batar ni a Binuma ¿el mejor hipón que tienes en tu mente? te diría fue Guasari bueno fue Hipón un planteamiento en el que es raro porque tú en eso era raro fallar el peor fallo que has cometido que te ha costado no realmente un planteamiento sino un momento que digas cuncé un pie me dio un barrido o me moví hacia adelante me tiró un morote tengo pocos pero me acuerdo muy bien de los te diría dos que he tenido juegos del Mediterráneo antes del Mundial después de quedar campeón del Grand Prix como ser de los favoritos en los juegos del Mediterráneo con el griego Alessanidis voy ganando de yuco y dos idos era un tío que para mí diestro que estaba controlado quedan tres segundos me coge el pie en mitad en medio del tatami y yo así pita el tiempo y yo así como mirando al árbitro oye que tiempo 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 bueno caigo Almería no en Pescara Pescara Italia sí caigo en el tatami de al lado no lo dan lo revisan lo revisan y dan guasari desde fuera y yo pero si he escuchado el tiempo entiendes yo en plan yo pesado tonto dentro del tatami que yo no sabía la regla que realmente si la acción empieza una vez antes de que acaba el tiempo es válido pero claro igual era dos segundos después y tenían razón y fue un error grave y el otro Mundial 2015 con Olejnik ganó a Takahichi el primer combate japonés según tenía el cuadro yo ya me veía otra vez en la final 100% como tenía el cuadro bueno pues con Olejnik también le voy ganando yo tenía dos sidos él tenía dos sidos y yo tenía algo así una acción igual era no me acuerdo si era ahí dos yucos a un yucos no le podían dar sido y la acción yo que lo llevaba muy bien los agarres a nivel de cerrarlo quedaban 20 segundos en el mate 20 lo llevo así cerrando que le tienen que dar el sido se me hizo muy largo se me hizo muy largo te hago así y miro al tiempo de joder no acaba esto según miro a uno pi me hace un morote te diría que malo fuera fuera de lugar no era un morote espectacular pi 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 tiempo wasabi y pierdo o sea que uno de los dos errores más graves para cerrar estas preguntas Flash ¿qué le queda por cumplir aquel chico que salió de Vitoria con unos judoguis en la mochila en el mundo del judo? la verdad que me queda la medalla olímpica si no o sea va a ser complicado ¿no? sí pero si la consigue un alumno mío claro en ese sentido estaría igual de contento o sea que te diría la medalla olímpica bueno pues vamos a entrar ahora en un terreno que tú temías que es el tema de los sobres sabes que nuestros nos echa un traguito que te va a haber falta sabes que nuestro nuestro programa tiene unos juegos básicos unos unas unas partes que no intentamos que ninguno podáis escapar de ellas eso es es un poco nuestra marca como pista te voy a dar que hay en uno que hay cosas más malas y hay en otro que hay cosas más buenas normalmente hay siempre una imagen aquí te hemos puesto varias porque creíamos que no podía decidir subo y te lo voy a ser sincero con tu gente me mandaron muchas cosas tuyas pero había lo poco que o lo mucho que te conozco creo que he intentado ocupar varias parcelas entonces el sobre que elijas hay una serie de imágenes y me vas a dar una reflexión rápida sobre cada imagen tengo claro el color que va a ser el azul azul bueno pues mira que le da vueltas ese blanco azul blanco azul vale vamos a empezar voy a ver si están de adelante atrás para que empieces vale vamos a empezar de aquí vas pasando ¿vale? pensabas que iba a elegir esto o lo otro yo pensaba que ibas a elegir el blanco fíjate ¿enseño a cámara? sí puedes desearlas ¿qué es eso para ti, Jigüey? ya la vamos a liar mi familia mi madre mi hermano hogar mi hermana y yo al final mi familia falta gente lógicamente pero bueno nosotros quería yo sé que esta parte de tu familia a mí esa foto siempre me recuerda lo orgulloso que debía estar tu madre de tener a pues un hijo por supuesto estará orgullosa de muchas cosas ¿no? pero yo que soy judoca es decir tengo tres hijos que han sido campeones de España Senior han sido los mejores haciendo el judo ¿no? sí, sí y eso realmente mi hermana lo sabe muy poca gente que ha sido campeona de España Senior pero es verdad cuando yo tomo la decisión de irme a Valencia mi hermana estaba tan bien que quería intentarlo pero es justo cuando mi madre se enfermó y al final mi hermana se sacrificó y se sacrificó quiero decir al final de oye Sugoi cumple tú el sueño de ser olímpico ser campeón olímpico y yo me voy a quedar con mi madre y claro yo cuando le digo a mi madre oye me voy a Vitoria mi madre lo primero que dice es que no casi mi madre la pobre no es del todo justo con mi hermana ¿no? porque mi hermana acepta que la cuide pero Sugoi no Sugoi es un niño que vuele y que sea campeón o que sea lo mejor posible entonces claro mi hermana pues cuando fallece mi madre pues es como nuestra madre al final eso es la familia ¿no? es así es así ¿paso? yo creo que sí ¿quién es? por ejemplo Laura que está sonriendo entonces ya ya paso este momento malo ¿quién es Laura Gómez? porque hemos hablado de Laura un poquito por encima Laura es todo para mí Laura aparte de ser mi pareja la madre mis hijos que ahora que somos padres consideramos que es lo más importante Laura y yo estemos o no estemos juntos ahora que queda grabado diría que siempre va a ser la persona más importante en mi vida te digo que estamos bien ¿no? pero es verdad que nunca se sabe y por estadística pues mucha gente se separa pero Laura yo cuando la conocí con 16 años pues nada la conocí yo has toda la vida con ella desde los 16 y no la conocí 16 ya estoy ahí flaqueando desde los 14 la conocí la noche que la conocí el momento que la conocí yo dije esta tía es especial y a mí ya me gustó ¿entiendes? de que yo ya ella todavía ella me veía yo era muy pequeñito era flaquito no daba el perfil todavía pero la verdad que a mí siempre me ha gustado y era mi mejor amiga y yo creo que eso es muy importante de cara a una vida juntos que aparte mi pareja es mi mejor amiga y eso es muy importante ¿paso? Doña Laura Gómez la llamo yo ¿y eso es qué? estos ya sonanos los los niños ¿qué son esos fieras? son mis hijos nada al final cuando somos padres todo cambia todo cambia y te diría ahora que son el motor de mi vida muchas veces me siento mal por el hecho de viajar por el hecho de no estar en alguna fiesta o lo que sea pero si yo estoy haciendo esto es para que tengan un futuro un futuro mejor si realmente están aquí con el judo que he puesto ¿le gusta el judo? sí por ahora sí a ver si salen tienen el escalón tienen el listón muy alto de nuevo con la madre y el padre que tienen ojo a ver si salen con la calidad de la madre y seguro que nos va bien pero es verdad que los niños cuando tienes hijos no te importa que sean los campeones te importa que disfruten y yo ahora mi ilusión o mi orgullo con ellos es un poco que disfruten y que hagan lo que quieran y luego ellos mismos decidan si se quieren meter realmente en esto me cago en la leche mira y me lo tomo con después de lo de mi familia esto no es importante momento momento para mí más duro de de mi vida le pongo un poquito en antecedentes ese es el momento en el que es el momento del Hantei de los Juegos Olímpicos en el que pierdes la medalla por Hantei ante el coreano en los Juegos Olímpicos de Londres ¿no? exacto para mí a nivel de de Judo es el peor el peor momento porque yo consideraba que este combate era mío entiendes yo según fueron cinco minutos fueron cinco minutos muy nivelados y el Grandland de Japón la verdad que le había hecho bastante la estrategia bastante parecida y me había ido bien le había sacado tres idos pero es verdad que llega el Golden Score consideraba que todo el ritmo del del combate todo lo llevaba yo y por lo tanto yo estaba seguro que el combate era mío en el momento del Hantei yo agacho la cabeza porque cuando Miklos la semifinal mundial otro combate muy duro con un combate te diría muy 50-50 salió cara hacia mi lado y yo no quería ni verlo y como me dio buena suerte ese momento yo pensé no mires pero ahí se nota que estoy ahí con la cabeza como mirándolo de reojo y su acción ya lo delata que había perdido esa medalla olímpica la medalla olímpica te diría que es muy duro porque mi madre lo que lo que me dice justo antes de morir me dice sugo y tranquilo que tendrás tu medalla olímpica entonces yo eso me tranquilizaba yo en los Juegos Olímpicos me daba igual el rival que yo decía mi madre me lo ha dicho yo te voy a ganar creía más en mi madre que en mi entrenador entonces salva de oye derecha oye no te preocupes que mi madre me ha dicho que mi medalla la tengo y entonces cuando perdí la semifinal yo en cuanto llego a la semifinal yo estoy convencido que voy a ganar estoy convencido que voy a ganar y que voy a ganar esos Juegos Olímpicos porque me sentía muy bien mi Clos realmente era un rival ha sido te diría mi gran referencia pero me lo sabía tan de memoria que yo consideraba que era un combate que me beneficiaba y que iba a ganar no me salió de hecho fue una acción nada más empezar que él me cruza el agarre y yo estaba esperando para hacerle rollo justo un agarre justo agarre la pierna me hizo sumigaesi y ta 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 yo consideraba que la acción era mía porque le había agarrado la pierna y es lo que estaba esperando marcan yuko y osaikomi y me salí el osaikomi no sé ni cómo porque ahí era muy malo en suelo pero me salí fue un combate duro y la verdad que a partir de que me marcara la acción Miklos no tuve no tuve mucha opción Miklos durmió muy bien el combate quiero decir igual alguien de fuera dice es que no ha hecho nada pero la verdad Miklos lo hizo muy bien y en el bronce yo estaba tranquilo porque yo confiaba en mi madre yo que no soy creyente yo estaba ahí oye ama por favor ayúdame entiendes de que porque creía tanto en mi madre que eso estaba por encima de la religión y antes de la medalla de bronce voy al baño y están vendándole al coreano el codo estaba lesionado estaba pero claro sabes que al coreano le da igual y yo miraba así y yo decía ostras que encima está lesionado tú me lo tengo que comer pero salió mal y de hecho la primera acción lo cogí a dos porque yo pensé que estaba lesionado del codo y digo no vas a parar lo tengo que y me hizo un tayo tosi que es la acción buena que me hace él que casi me encala que me hizo una entrada buena casi nada más empezar entonces ahí cambié y dijo bueno pues a una mano se oye izquierda Uchi mata se oye Uchi mata todo el rato y quedando un minuto miro a la grada salva y me dice oye Sugo tranquilo que esto está hecho no arriesgues entonces yo seguí porque estaba seguro que el combate era mío pero la decisión para él y ahora pues combate hoy momento muy difícil porque luego fue llegar a la habitación con Kyoshi Yamachu Kyoshi compita el día siguiente yo toda la noche llorando pero claro no le tengo que despertar a un compañero es complicado claro al día siguiente es complicado eso gestionar eso es complicado bueno al final es la vida y a lo mejor eres quien eres ahora por todo eso que has pasado incluso por esa pérdida de medallas o hoy vamos a ver que te depara el futuro nunca se sabe pero realmente hay que estar orgulloso de este día estoy de acuerdo en 2012 estos Juegos Olímpicos hice un gran campeonato medalla sin medalla pero orgulloso de haber dado el 100% y no solo yo realmente en judo aunque compites a nivel individual tienes un equipo detrás y Igor Salva Miguel Romero que lo veo aquí en la foto todo el grupo que me había que me había ayudado por lo menos mi hermano estaban orgullosos de ser lo que habías hecho había soñado con una medalla pasamos ya esto yo creo que sí pasala aquí antes de que digas nada dame un titular y lo dejamos para luego ¿vale? señalo lo que es y dame un titular la presidencia vale hablamos después de la presidencia de tu candidatura a la presidencia de la federación española de judo en teoría el blanco eran las cosas buenas luego lo veo has elegido bien estas eran las buenas yo creo que las otras eran peor eran peor bueno ahora en la actualidad eres el líder de un gran proyecto deportivo el CEAR de Valencia en el cual bueno manejas gente siempre tenéis un montón de visitas internacionales eso es o sea no hay momento yo hablo contigo mucho y no ahora están aquí los ingleses ahora han venido los brasileños tenemos el equipo entero de Israel esta es una pregunta que me han mandado desde fuera pero me pareció muy interesante ¿cómo es gestionar a todas esas personas que hay detrás de los deportistas? es decir todos tienen luces y sombras hablo de tus deportistas no de los que vienen todos tienen luces y sombras dentro y fuera del tatami ¿es difícil estar a la altura de cumplir las expectativas y las exigencias de un monstruo como el que manejas que es el CEAR de Valencia? es muy difícil y muy difícil te digo por mi tipo de personalidad creo que yo creo tanto en el esfuerzo ¿entiendes? que sin esfuerzo no hay recompensa entonces el que se esfuerza al 100% normalmente conecta conmigo conecta conmigo muy bien el que no se esfuerza al 100% no conecta tan bien conmigo entonces creo yo puedo tener alguna diferencia con esa persona y mira que ahora yo ya soy muy open mind ¿entiendes? digo oye no todo el mundo quiere ser campeón olímpico hay gente que se realmente nos ha dicho una alumna tuya detrás de cámaras que te estás ablandando ¿te refieres a esto? sí realmente porque no todo el mundo tiene por qué ser campeón olímpico hay gente que viene y su sueño es ser medalla nacional entonces también hay que llegar a esa gente y tienes que cambiar un poco entonces realmente con pocos alumnos te diría que soy 100% como soy yo como entrenador me tengo que abrir un poquito más para llegar a más porque si no me quedo solo tengo la gran suerte de estar Laura que Laura para eso me echa el capote me echa más y oye afloja aquí exacto esa labor de Laura es muy buena si no estaría con 5 o 6 bueno pues tengo un par de mensajes que enseñarte de dos personas que querían estar aquí te voy a enseñar este primero y ahora bueno lo vamos a escuchar bueno que es para mí su podio y arte como entrenador primero pues ha sido el motor de mi día a día la persona que me ha hecho dar el 100% en cada entrenamiento si algún día tenía un día más flojo solo tenía que mirarle para saber que tenía que apretar un poco más yo desde que llegué a Valencia pues me ha inculcado esa capacidad de trabajo que él tenía y el sacrificio y creo que es algo de lo que estoy orgulloso tengo esa confianza plena de saber que si él me está exigiendo un poquito más en lo que estoy haciendo es porque es bueno para mí y él está buscando que yo crezca como deportista por lo tanto tengo fe ciega en él y confianza plena ¿qué es Hugo Yurete como persona? pues para mí ha sido un poco como una hermana mayor un confidente ha estado en los momentos buenos pero sobre todo en los momentos malos hoy en día es un poco la persona a la que acudo cuando tengo algún problema y creo que cuando tienes problemas y necesitas acudir a alguien esas son las personas de verdad de tu entorno de tu confianza y por eso hoy en día para mí Hugo Yurete es parte de mi familia y lo va a seguir siendo siempre también tiene una pregunta que dice que nunca te la ha preguntado y bueno le quería hacer una pregunta cuando yo llegué a Valencia justo mis dos referentes el Iquiosi se estaban retirando de la competición internacional entonces yo siempre intentaba pincharle y intentar que hiciese una competición en 73 kilos a nivel internacional quería preguntarle si se arrepiente de no haber hecho esa competición en 73 kilos que a mí me hacía mucha ilusión quizás más que a él que hay que ser Alfonso Urquiza uno de tus alumnos una de tus manos derechas y uno de tus amigos cuéntame ¿qué es? nada pues sí Urquiza lo conocemos bien Urquiza pues era un poco el cojai de Kyoshi Emachu Kyoshi Echale que para mí era un senpai y cuando Kyoshi se retira pues al final Alfonso que es su cojai pues prácticamente eso me lo envía para Valencia ¿no? Urquiza ya antes de venir ya es amigo entonces Urquiza te diría que tiene tiene la suerte de tenerme a mí como soy a mí como soy no si pierde soy duro con él ¿entiendes? porque realmente soy como soy entonces para lo bueno o para lo malo me tiene al 100% sin ninguna sin ninguna careta y Urquiza pues es el típico que puedo poner la mano en el fuego por él que eso es muy importante ¿y respecto a la pregunta? la pregunta esa me la quería saltar pero no se te olvida cuando yo me retiro en los Juegos Olímpicos de 2016 a ti te lo he dicho pero poca gente lo sabe el último entrenamiento en Valencia tengo una lesión del tobillo que se me rompe el ligamento que une tiba y perone los Juegos Olímpicos de Río yo voy pero yo realmente no tengo ninguna opción realmente los médicos allí no me dejaban hacer porque no podía apoyar el pie creía tanto en mi madre que no creía en los médicos entonces yo decía no puedo apoyar el pie pero en 2016 tengo un suelo espectacular mi madre me dijo me da la olímpica se equivocó en Londres por poco tenía la esperanza pero es verdad que no fue así cuando terminó el combate Laura había hecho los Juegos Olímpicos no era una persona en la que podía llorarle pero entonces llamé a mi hermana porque al final era un poco el proyecto de vida nuestro de familia como que le había fracasado entonces le decía Mayer Mayer es una pena acabar así los Juegos Olímpicos yo ya no tengo una media olímpica entonces Mayer me decía cuatro años más que Mayer tengo 32 con 28 hay que ser realistas con 28 2012 yo no era el favorito para los Juegos Olímpicos pero si tú hablas a nivel internacional mucha gente te diría sugo y es favorito con una media de bronce yo estaba pues en el top 6 siendo realistas te diría entonces era capaz de ganar uno muy bueno pero también puedes perder con el 13 porque en el Judo es así yo en Río tenía mucha pena de que se acabara así mi carrera llegué al día siguiente bueno al día siguiente a la semana siguiente al tatami y me puse a saludar en donde los entrenadores entonces directamente me retiraron no tuve la opción esa viene Urquiza estoy entrenando estoy entrenando Julia estoy entrenando Ana tenemos el Campeonato Europa por equipos todavía nuestros 73 no dan el paso arriba en ese momento está Alberto Menéndez está Agar hacemos el Campeonato Europa por equipos quedamos bueno la primera vez yo hice 66 hicieron las chicas a la vez y yo no hice en el siguiente quedamos segundos yo competí en 73 y la verdad y lo hice muy bien gané al campeón de Gran Slam de Rusia de ese año como que lo hice muy bien entonces Urquiza ya estaba con el palo ahí subo hace un campeonato subo y hace un campeonato a mí me motivaba ir a unos Juegos Olímpicos con opciones a medalla no te digo que yo en 2020 hubiese estado para unos Juegos Olímpicos que puede ser que sí nunca se sabe me motivaba más sacar un alumno medalla olímpica que yo ir a unos Juegos Olímpicos entonces me centré un poco en eso porque Urquiza que estaba ya apretándome la verdad que eso lo hace muy bien entrenamos juntos oye haz con este pues le gana lo hacía muy bien me estaba motivando pero no lo consiguió no lo consiguió estaba cerca pero es verdad que yo no podía estar a medias es muy complicado estar entrenador competir es complicado yo los últimos años del 2016 a Salva le pedían para que nos ayudara con Julia y con Laura porque yo estaba ahí un poco de todo y yo decía bueno es mi último tiro Salva yo quiero centrarme en estar bien en mi momento de los Juegos Olímpicos por favor contrata a alguien porque llegábamos a un gran slam y tenía que estudiar la rival de Julia la de Laura calentar con ellas y era complicado entonces ahí decidí que no que Urquiza si yo estoy entrenado estoy entrenado y no voy a estar a medias pero por equipos oye pues también reaparecí alguna vez en la liga que tú me decías pero ¿qué haces? digo bueno pues es necesario y lo hago bueno hay otra persona también que quería mandarte mandarte un mensaje no sé si te suena de algo pues primero como entrenador me parece que es un estratega nato para todo tiene cualquier tipo de plan tiene plan A plan B plan C y eso a nivel de preparar una competición de sacar estrategia y de preparar combates me da muchísima seguridad porque como llevan mucho tiempo trabajando juntos tenemos la misma visión tenemos la misma idea y es muy fácil preparar una competición con él a nivel de entrenamiento igual es un poco más complicado porque sí que es verdad que exige y que exige a la gente que sabe que puede responder pero no todo el mundo es capaz de responder de la manera que a él le gustaría y como persona pues hoy como persona es parte de mi familia llevamos desde que vine a Valencia con 18 años pues ahora creo que 14 años que llevo aquí y pues siempre ha estado ahí y sé que que aunque personalmente es algo especial es algo algo especial y que no todo el mundo sabe pillarle el truco pero es de las personas que que si necesitas de verdad ayuda y se la pides él va a estar ahí 100% hay una pregunta también que me ha parecido muy buena de Julia la pregunta que me gustaría hacerle a su hoy es un objetivo personal que te haría mucha ilusión conseguir sí Julia la verdad que es como Urquiza no es parte de mi familia sé que dentro de 50 años estarán en mi vida entonces eso es muy importante y Julia como deportista es la deportista perfecta ojalá la siguiente Julia que yo tenga sea la mitad de buena que Julia y la pregunta pues lo que hemos hablado una medalla de un atleta tuyo tal vez esa medalla que no has podido conseguir yo la verdad quería que pensaba que Julia me iba a dar esa medalla que no va a poder ser pero bueno busquemos y seguro que Julia me va a ayudar a conseguirla yo te diría que a nivel de objetivo pues ahora corto plazo tenemos lo de la presidencia ser presidente de esta federación y cambiar en ese sentido muchas cosas que creo que hay que cambiar en el judo para seguir otro camino y la medalla olímpica por supuesto vamos a meternos en eso su hoy candidatura te voy a dejar que desarrolles un poco porque creo al final que hay muchas preguntas sobre esto pero no sería no sería tal vez no me dejar ni descansar totalmente racional y objetivo ahora que te tengo un poco es difícil ver así a su hoy muy difícil ver así a su hoy luego hablaremos de un poco más de otras cosas pero es difícil verle verle el lado humano ayer me decía Laura me decía no le vas a abrir no le vas a abrir y le dije estoy convencido de que sí Laura estoy convencido de que sí no por nada sino porque yo como siempre digo nosotros cuando traemos a alguien aquí he traído a gente que me llevo bien con ella que me llevo mal yo soy así como cualquier otra persona pero nunca he acorralado a nadie en este sitio creo que al final una charla relajada te puede llegar a abrir el corazón y hay otros que no se le ha abierto pero yo estaba convencido de que tú a ver yo sabía que Laura cuando me coge el teléfono y veo ahí unas fotos y justo me aparece una de refilón de mi madre y digo mierda ya estamos entiendes ya se me ponen los pelos de punta entonces después de esas fotos te tengo que reconocer que la de los Juegos Olímpicos que realmente lo que se merezaban los pelos no ha sido tan dura ya yo lo he puesto un poco lo hemos puesto en este caso Víctor y yo en ese orden porque pensábamos queríamos que no queríamos que lo pasaran mal o sea queríamos tener un poco de cada cosa bueno espero no haberte haberte hecho pasado mal un rato duro pero no malo porque al final bueno al final es tu historia es tu vida y eso es lo que queremos también conocer a otra parte de su hoy como bien has dicho ahora hay una etapa muy muy importante de mucha trascendencia para todo nuestro deporte que es tu candidatura a la federación ¿por qué te presentas a esta federación? ¿cuál es un poco tu punta de lanza? ¿por qué Hugo y Uriarte debe estar aquí y qué es lo que tienes así como ideas principales para que esto cambie y mejore? Sí en verdad Javi desde en ese sentido que tú y yo llevamos hablando muchos años ¿no? te diría prácticamente antes del COVID puede ser más o menos sí mira justo lo tengo detrás la unión con Javi antes de nada si quieres te voy a dejar vamos a cerrar este tema y a partir de ahí lo explicas en ese sentido me motiva el hecho de tu relación un tiempo en nuestra vida no estábamos bien no estábamos bien pero yo creo que más por cosas externas porque tú y yo cuando hemos estado en una habitación nos hemos llevado muy bien o me he reído mucho contigo y en el momento de tiranteces a nivel de competición yo creo que eran más personas externas porque tampoco hemos tenido tú y yo ningún problema y en el momento que nos damos tú y yo la mano que fue en un campeonato ¿te acuerdas dónde fue? Tbilisi muy bien nos pasamos cinco horas hablando pues ahí nos damos la mano nos damos un abrazo y de ahí empezamos de cero y eso que es difícil para ti yo tengo que decir y lo voy a decir aquí lo saben mi círculo mis alumnos mis amigos lo saben el por qué ese paso te lo debo a ti porque yo no lo hubiera dado nunca si voy mi orgullo es uno de mis seguramente mis grandes fallos pero quien me conoce sabe que yo no lo hubiera dado pero hay alguien muy importante que me hace reflexionar y me dice realmente pero a ti su hoy ¿qué te ha hecho? y de repente es como que me quedo sin digo y me quedé sin argumentos no supe qué contestar y dije pues realmente creo que personalmente nada ¿y por qué cuento esto? porque realmente esto que tú y yo nos hayamos acercado realmente te lo debo a ti porque tú fuiste el que llamaste a esa habitación yo estaba con Justi en la habitación tú estabas con Urquiza bueno antes tenemos otra ¿no? Dani Pérez que tenía un campeonato y te sorprendiste me pide en un principio que le eche una mano un alumno tuyo me pide que le eche una mano en la medalla y le digo que yo me siente contigo sí sí he hablado con su hoy y le digo dile a su hoy que me llame sí sí pero yo no me lo creía pero yo realmente Javi lo hago porque oye yo a ti siempre te veía en la silla y digo este tío da el 100% también por sus alumnos te veo como te quieren en el sentido tus alumnos y sé que en el tatami vas al 100% si te lo pido por Dani si te lo pido por Julia si te lo pido por Urquiza y si te lo pido por alguien mío que no te caiga tan bien porque tú en cuanto te sientas te transformas y realmente vas a apretar al árbitro porque al final es tu función entonces yo ahí te lo pedí y luego fue en Georgia estuvimos hablando 5 horas nos dimos la mano nos dimos un abrazo y a partir de entonces fue todo muy poco a poco pero muy poco a poco a ti y a mí que nos une y creo que es el amor por este deporte cuando hay muchos rifirrafes entre personas digo pero si al final somos 6 o 7 locos por el judo y de esos 6 o 7 4 están enfrentados 5 están enfrentados ¿entiendes? y poco a poco pues fuimos hablando cosas de judo y salió te diría que un proyecto muy bonito de cambiar esto de cambiar esto ¿por qué? llevamos 20 años tú llevas un poquito más porque eres un poquito más viejo con lo mismo con lo mismo entonces al final pienso que el cambio es necesario en su día considero que se hicieron cosas muy bien a nivel de la Federación Española a nivel de promoción en los colegios todo el mundo hacía judo eso es algo muy bonito porque al final nosotros tenemos el mejor valor de todos a nivel de deporte tenemos el mejor deporte para un niño pequeño de verdad totalmente al final lo que la sociedad quiere ahora de los niños que es un poco la disciplina el trabajo lo tiene el judo todo exacto lo tiene el judo por lo tanto tenemos la mejor la mejor marca ¿no? en su día teníamos siempre hemos estado sobre 110.000 licencias ha habido un bajón entonces considero que necesitamos una gran ayuda a nivel de sobre todo promoción de promocionar el judo de al final si tenemos esto y invertirlo para poder conseguir más judocas creo que eso haría falta a todos los clubes al final los clubes te diría ese es el mensaje que siempre nos han dado somos un país de clubes exacto los clubes son los emprendedores que suben cada día la persiana que tienen que pagar la luz el agua oye pues vamos a ayudar a toda esa gente ¿cómo podemos ayudar? pues yo creo que la forma de ayudar es promocionar promocionar nuestro deporte encima que tenemos el mejor deporte del mundo si hacemos MMA pues igual te diría bien Javi podemos promocionarlo pero yo mi hijo no quiero que se meta aquí ¿entiendes? pero el judo es que tenemos el mejor deporte entonces te diría que a nivel de promoción es importantísimo para llenar los clubes para llenar igual no tenemos la capacidad de llenar un estadio de 100.000 personas como el fútbol pero tenemos la capacidad de que tú vas a las 6 de la tarde cualquier pueblo cualquier municipio de España y ves a los niños vestidos de judoka entonces tenemos esa capacidad que a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde los padres lo llevan entonces a nivel de promoción te diría también a nivel de competición a mí me sabe mal que un deportista realmente de alto nivel se tenga que financiar sus viajes ¿entiendes? eso me duele mucho una cosa es oye que este viaje no te lo pueden pagar porque no hay presupuesto pero me duele mucho que la gran parte de financiación pase por parte de cada uno o parte del entrenador o parte de los padres por ejemplo un niño cadete si quiere ir al campeonato de Europa oye si no tienes alguien que te financia las dos salidas ¿cuánto cuesta una salida? pues una salida igual cuesta 1200 euros entonces eso también a nivel de España diría que es muy mejorable no sé no sé la forma porque oye igual no hay nada de dinero pero si hay dinero oye cómo podemos permitir que gente el equipo nacional se esté financiando todo entonces eso te diría que es muy importante y luego la inserción laboral también te diría que es algo que me preocupa mucho las preguntas que me has hecho anteriormente de oye tienes una carrera tienes un doctorado tienes otra carrera tienes otro máster gente que invierte 10-15 años de su vida en judo no han terminado una carrera y cuando termina una carrera cuando termina tu carrera deportiva ¿ahora qué hago? es complicado yo soy viejo como tú has dicho tengo 30 años 32 años 33 años ¿ahora qué hago? ahora me voy a empezar a aprender un oficio cuando has entregado 15 años de tu equipo al equipo nacional a mí eso me da mucha envidia por ejemplo los italianos Carabinieri los Fiamme Achurre Fiamme Ayale la verdad eso es que es verdad que es a nivel de estado que tú no lo puedes hacer oye la federación de judo llegamos a un convenio con el equipo de la Guardia Civil o Policía Nacional porque al final nosotros tenemos un deporte que son primos hermanos en ese sentido con ese tipo de trabajo ¿no? cualquier judoka tú dirías oye lo meto ahí y seguramente es una garantía exacto es una garantía de muchas cosas pero sí que se puede liderar sí que nos podemos unir a otros deportes y oye el deporte español unirse y hacer unas plazas unas plazas para esos deportistas de élite ¿cuántos olímpicos hay al año? ¿300 puede ser? cada cuatro cada cuatro normalmente hacen dos ciclos ¿no? más o menos de media oye lo triplicamos pues 1200 plazas es igual un 1% de plazas ¿un convocatoria de 8 años? se podría se podría si hay manera creo que es algo que a mí me preocupa mucho ese de los competidores te iría a reinserción pero claro como realmente no han trabajado realmente es la inserción laboral de los competidores me preocupa mucho ¿crees que vas a ganar? yo realmente soy un campeón entonces no me metería a esto si no tuviese si no tuviese oportunidades yo la verdad que a mí me da mucha me da mucha fuerza como lo he hablado en otras ocasiones contigo cuando llamo a Cataluña cuando llamo a comunidades a La Rioja a Euskadi a Galicia a Extremadura Andalucía y tengo ese apoyo de los yudokas al final si nosotros mismos no nos movilizamos no vamos a ganar si los yudokas los que pisamos todos los días el tatami nos movilizamos creamos en el cambio que queremos realmente tener un cambio a nivel de todo a nivel de todo de estructura empezar de cero de llevar una federación por yudokas realmente tenemos que remar todos hacia el mismo lado movilizar a la máxima gente posible que la gente vaya a votar y considero que es un proyecto no de Javi Su sino un proyecto de los yudokas y de deportes asociados pues en ese proyecto ya sabes que estoy a tu lado al 100% pero seguro que me ha sacado alguna pega creo de verdad no 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 te puedo decir nada lo has dicho todo muy bien creo de verdad como tú dices que esto está en nuestra mano cuando digo nuestra mano es en todos y cada uno de los yudokas sobre todo al final yo soy un demócrata convencido entonces no voy a hablar mal de la federación ni voy a prometer lo que vamos a hacer lo único que está claro es que tenemos un plan tenemos un un gran cambio y a nosotros no se nos puede decir no habéis cumplido nosotros tenemos o queremos la oportunidad de demostrar que lo que tenemos en nuestro programa para este futuro es muy alentador y creo que es bueno para el judo exacto Javi estamos cansados de escuchar es que siempre es lo mismo es que es total es que es to cual y cuando eres padre yo veo llevo a los niños el primer día de clase de judo digo le espera a este a este niño 25 años así otros 25 años realmente entiendes como que oye quiero dar el paso quiero dar el paso y creo que estamos en la edad porque en la edad debido a que es un proyecto largo que necesitamos hay unos cuantos años para hacer un cambio tenemos que ir más rápido que países de nuestro entorno como Francia como Italia para realmente en un tiempo estar equiparable tenemos que tener un modelo propio hay que copiar cosas pero hay que buscar nuestro modelo propio exacto España es diferente pero tiene que tener un modelo propio no oye estos lo hacen bien y a pesar de eso tenemos unos grandísimos resultados y estoy seguro que en esta medalla en estos Juegos Olímpicos tenemos más de una medalla olímpica estoy contigo yo te voy a votar a mi más convencido yo te voy a votar vale así que nada subo y vamos terminando estaría mucho rato hablando contigo pero vamos terminando te voy a hacer un pequeño juego para relajarte un poco ese juego de elige una cosa u otra de todas las preguntas que te voy a decir solamente te puedo dar en una imparcialidad que digas ahí no puedo decidir una las demás tienes que mojarte siempre voy a elegir a Laura bueno recuerda vale vale yo nada más que te digo esto vamos a empezar muy rápido competidor o entrenador entrenador bici o pesas bici fácil sumiga ese o erise hoy sumiga ese federación española o federación europea ahora mismo europea y en el futuro española judo suelo o judo pie ikiwake no no la gastes no no la gastes no la gastes pues suelo cantar en un karaoke o contar un chiste en un monólogo contar un chiste en un monólogo pensabas que iba a ser esta pues lo iba a contar malísimo hay alguno para ti lo iba a hacer mal pero contarlo pues no pasaba nada Alfonso Urquiza o Julia la gasto te he dicho que no la gastaras te he dicho que no la gastaras cocido vitoriano o una paella valenciana paella valenciana y lo siento a los de Vitoria pero paella valenciana maruyama o ave difícil difícil también el judo de maruyama es increíble pero tiene que ser corta ¿no? ¿o lo puedo explicar? no ave es un gladiador es un ganador lo tiene todo pero la elegancia de maruyama mira como judoka te diría que me gusta más maruyama pero como global de ganador te voy a elegir a ave pero sabes que elegiría a vinuma entre los dos lo sé yo también se lo voy a decir a maruyama cuando vengas que eres del equipo de ave no 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 como judoka me gusta bueno suboy no te quiero entretener más darte una vez más las gracias por estar por haberte por haberte desnudado delante nuestra te voy a decir algo solamente para aferrar eres una buena persona y me alegra haberte conocido y me alegra que el judo me haya dado la oportunidad de romper esa barrera que tenía contigo gracias a ti en el primer paso y hoy por hoy te considero un amigo lo digo delante de todo el mundo y espero tenerte creo que es lo más bonito que te pueden decir que seas buena persona al final puedes hacer unas cosas o otro pero en ese sentido cada uno creo que que hace las cosas para ser buena persona esto una vez me lo dijo Pedro Riaguas de Sergio de que yo le había dicho algo tu padre es muy buena persona entonces Sergio se lo dijo a Pedro y Pedro me llamó y me dijo oye es lo más bonito el mejor homenaje que puede tener mi hijo que le digan que su padre es buena persona yo también lo creo Suboi muchas gracias gracias te voy a despedir te voy a dar un abrazo Suboi nos vemos mucha suerte en la candidatura y nos seguimos viendo por el tatami porque no te has traído el judogi ¿no? no 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 si no podíamos haber echado aquí seguro que hay algo por ahí si quieres podemos ahora filmar detrás de cámara bueno vamos a negociar y nos vemos Gracias.